muy buenas amigos y bienvenidos a otro episodio de cronos radio en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la carga progresiva y cuatro técnicas que puedes utilizar para aumentar tus entrenamientos ahora que estamos en casa en cuarentena ahora bien para entrar en detalle en este episodio vamos a ponernos un poquito técnico digo yo de hecho tuve que recurrir al material de la universidad de estudio para poder traerles la información porque hay un poco de tecnicismo pero como ustedes saben yo jeff reyes y cronos coaching es fitness minimalista por lo tanto yo le voy a simplificar todos los términos de manera que podamos entenderlo ok para entrar en los cuatro términos tenemos que conocer lo principal que significa el progreso de cargas progresivas o en el tiempo o la carga progresiva y este término simplemente lo que significa es que en el tiempo en semanas en meses o en días debes mejorar tu intensidad tu frecuencia el volumen y otros factores de tu entrenamiento y de cara ahora que estamos en cuarentena que por lo general todos estamos entrenando con nuestro propio peso corporal esto puede ser un poco tricky diría yo un poco que hay que ajustarlo bien porque al entrar con el peso corporal pues podemos acostumbrarnos muy rápido a lo que estamos realizando y ahí es que entra en juego las cuatro estrategias o técnicas que te voy a comentar para la carga progresiva la carga progresiva en los gimnasios se hace con los pesos por eso que ustedes ven que es muy común que cada semana te digan pues aumenta de dos libras tres libras para que el cuerpo se vaya acostumbrando a un estímulo pero ahora que estamos en la casa que hacemos y con peso corporal porque si es para aumentar el estímulo aumento de peso no claro que no hay otros utensilios que podemos utilizar ok el primero de ellos es el volumen de entrenamiento que significa el volumen de entrenamiento mucha gente se confunde y cree que el volumen es la cantidad de ejercicios que tú vas a hacer y no el volumen es la cantidad del estímulo que va a recibir el cuerpo a través de los ejercicios que vas a realizar por ejemplo puede ser la cantidad de repeticiones y la cantidad de vueltas o circuitos que vas a realizar el que dice por ejemplo 3 x 12 repeticiones esos volumen es la cantidad de repeticiones por la vuelta y mientras estamos en casa tú por lo general puedes comenzar con 3 de 12 de 10 de 15 pero una estrategia buena que te puede funcionar para seguir progresando desde la casa es aumentar este número si tú por lo general ya haces 3 set pues entonces hasta 4 si ya tú entrenas con 8 repeticiones pues entonces entrena ahora con 10 con 12 con 15 y de esa manera tú le das un estímulo nuevo a los ejercicios y puedes ayudar a esa carga progresiva mediante el uso del volumen de la carga volumen del entrenamiento es muy importante separar estos dos términos de el volumen de entrenamiento y de la frecuencia de entrenamiento que dicho sea de paso ese es el segundo del que estaremos hablando la frecuencia de entrenamiento y la frecuencia de entrenamiento no es más que la cantidad de días o semanas que haces un dado ejercicio si tú entrenas tres veces por semana si entrenas 4 5 6 esa es la frecuencia de tu entrenamiento si estás entrenando en casa dos veces por semana actualmente y ya sientes que estás muy acostumbrado a lo que estás haciendo o que no es muy efectivo pues entonces lo puedes aumentar a 3 4 5 yo en mi caso estoy entrenando seis días a la semana dejando los domingos de descanso para intentar darle una variedad de diferentes ejercicios durante esa semana dentro de la frecuencia de entrenamiento también podemos incluir aunque por lo general puede quedar aparte podemos incluir la cantidad de ejercicios que tú estarías realizando en un dado en una dada sesión de entrenamiento tú puedes aumentar este número de ejercicios junto con el volumen que ya te hablé aumentar el volumen y darle un mayor estímulo para que el cuerpo reciba más resistencia y ayudarte con la carga progresiva que quieres lograr número 3 aquí entramos a la intensidad de la carga o la intensidad del entrenamiento que tan intenso tú estás entrenando hoy en tu casa qué tanto te cuesta qué tanto te empujas en cada uno de los ejercicios para avanzar y a las repeticiones a eso se basa la intensidad y es el grado de dificultad y el grado de trabajo con el cual realizamos el volumen del que te estaba hablando en los gimnasios por lo general se utiliza el 1mr y el 1mr es la repetición máxima o la una repetición máxima de lo que tú más puede levantar y en base a eso se hacen los cálculos de los atletas o deportistas de lo que tienen que hacer pero ahora que estamos en casa pues esa intensidad simplemente la podemos aumentar a través de el rango de movimiento vamos a suponer que realizas una pechada o una lagartija o una flexión y la haces con todo su rango de movimiento hasta llegar casi al mismo nivel del suelo y extender bien tus brazos de esa manera tú puedes aumentar la intensidad como aumenta la intensidad utilizando algún material que está en tu casa una silla un banco un bolso o con material de ejercicio bandas elásticas es hacer los ejercicios un poco más difícil con un estímulo diferente y con una intensidad que te ayude a ti a progresar en los ejercicios ya que hagas esa carga progresiva de la que te estoy hablando o sea ya tenemos un volumen tenemos frecuencia y tenemos la intensidad si te fijas mira como las tres primeras van muy relacionadas entre sí y es que es parte de todo el proceso de la carga progresiva y de intentar progresar pero 4 y que es la última se llama la ti y útil o el time under tension que es básicamente en español el tiempo en tensión y qué significa el tiempo en tensión es la duración de un dado ejercicio y vamos a calcular cuánto duramos realizando lo que sucede mientras más rápido tú realizas un ejercicio pues puede que lo sientas más liviano o que no haga tanto efecto pero mientras más lento hay una tensión concentrada en los músculos que hace que se sienta más potente y aquí es que entra la parte de la atención en el tiempo vamos a suponer por ejemplo si tú tardas 4 segundos 5 segundos en hacer una flexión completa pues entonces reducimos la velocidad cuando vas bajando a la flexión o cuando puedes subir también y la retrasamos a 110 o 12 segundos por ponerte un ejemplo esa sería la variación que estaríamos haciendo mientras más lento se hace un ejercicio más fibra musculares se necesitan y más resistencia vas a ganar y más fuerza vas a ganar y más vas a sentir esa intensidad de los ejercicios o sea que este sería como un añadido a los tres primordiales que tú puedes utilizar en cualquier tipo de ejercicio si es una sentadilla que estás realizando pues bajas despacio 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 haces una pausa y luego tan subes de nuevo a la parte de la sentadilla y es una combinación total volumen intensidad frecuencia y el ti y ti o tú puedes elegir uno de ellos por separado y te haces todo tu entrenamiento en base a eso yo en mi caso todo lo que estoy haciendo en casa lo estoy haciendo en base a intensidad por lo que le estoy agregando utensilios de mi casa a los ejercicios para poder completar las repeticiones cuál es el mejor no hay ninguno mejor recuerda que aquí nada en el fitness nada es regla para todo el mundo aquí tenemos las informaciones generales y cada quien la adapta a sus necesidades particulares así que no hay uno mejor que otro y si lo combinas todo mejor todavía te va a ir mejor todavía así que ya ustedes saben ustedes son los que deciden y eligen cuál quieren realizar hasta aquí el podcast de hoy espero que les haya gustado como siempre les invito a que se suscriban al canal por favor denle like déjenme un comentario seguimos en cuarentena señores estamos en la casa todavía ya que el gobierno comenzó un poquito a abrir pero todavía estamos en la casa espero que se mantengan a salvo estén muy bien entrenen en su casa no dejen de entrenar que es muy importante entrenar al igual que la alimentación pero es muy importante entrenar así que ya ustedes saben nos vemos en el próximo episodio y much love